Por supuesto que reconociendo la importancia de la reunión y agradeciendo a nombre de mi coordinador, el senador Lulén Rementería, este espacio, nosotros quisiéramos abordar justo esos dos temas que la presidencia ha señalado. Y primero que nada, a propósito de la moratoria constitucional, para nosotros es claro, y la moratoria constitucional tiene nombre y apellido, presidente y compañeros. La moratoria constitucional es para que, por supuesto, no se destruya al INE. La moratoria constitucional es para que, por supuesto, no se militarice a México. No podemos permitir como contrapeso colegiado que estas dos cosas sucedan. Y para defender al pueblo de México, y para defender la legalidad, y para defender las instituciones que como mexicanos hemos creado a lo largo de distintos gobiernos, tanto el PRI, el VERDE, el PAN, hemos estado en la decisión ejecutiva nacional y hemos, por supuesto, creado instituciones a favor de México. Nosotros, desde el PAN, lo decimos claramente, va a haber moratoria constitucional porque no permitiremos que este gobierno destruya al INE, porque no permitiremos que este gobierno militarice al país. En lo segundo, presidente, que me parece indispensabilísimo para nosotros hablar y que me permito poner a consideración, es lo que pasó ayer en el Estado de México. Evidentemente, es una muestra de desafío a la ley. Es una muestra insensata de violación sistemática a la Constitución y a la ley. No podemos permitir que el Ejecutivo Federal, integrantes del Gabinete del Presidente de la República y gobernadores sean capaces de pisotear la ley como lo hicieron ayer en el Estado de México. Violaron, presidente, compañeras, compañeros, el artículo 41 y 134 constitucional. Violaron el 134, el 443, el 445 y el 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y es inentendible que ante esa flagrante violación de la Constitución y de la ley, en este Senado de la República no vayamos a decir nada. Me parece que es necesario que este cuerpo colegiado exhorte al Ejecutivo Federal y a los gobernadores que ayer asistieron a que no se repita, no se viole la ley y no se deje en una franca violación sistemática esto que ha sucedido, sin que pase algo trascendente. Somos un cuerpo colegiado. Está aquí, por supuesto, representado el gobierno, pero también está representado el pueblo de México. Ante lo que sucedió ayer, presidente, nosotros solicitamos que el Senado de la República haga un exhorto respetuoso al Poder Ejecutivo y a los gobernadores a no violar la ley. Es evidente que el hecho lamentable de ayer en el Estado de México, la primera pregunta a la que nos obliga es ¿quién paga eso? ¿Quién paga las lonas? ¿Quién paga los cartelones? ¿Quién paga las mantas? ¿Quién paga los camiones? ¿Quién paga los camiones de las distintas corcholatas del presidente de la República? Concluyo, presidente, agradeciendo, por supuesto, este espacio de deliberación y reiterando, en el PAN estamos para construir. En el PAN estamos para que el pueblo de México tenga mejores condiciones, porque hoy son necesarias. Muchas, muchas gracias, presidente y compañeros. Muchas gracias, Genia.